El Evangelio de hoy está tomado del capítulo tercero de San Juan, en el contexto del diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y un gran maestro de la ley en aquella época, un hombre llamado Nicodemo. Jesucristo marca una diferencia entre su enseñanza y su ministerio con respecto a la enseñanza y el ministerio de otros maestros. Las palabras del Señor son un poco misteriosas, dice concretamente, el que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra, el que es del cielo habla del cielo. Lo primero que nos sorprende aquí es la declaración expresa del Señor de que Él es del cielo. ¿Qué significa eso? ¿Que su cuerpo no es real? ¿Qué significa eso? ¿Que Él no sufre lo que sufrimos los demás? ¿Qué significa eso? ¿Que a Él no le interesan los problemas de esta tierra? Ninguna de esas interpretaciones es correcta. Y por eso, con la ayuda del Espíritu Santo, queremos entender un poco mejor, ¿qué quiere decir aquello de ser del cielo? Nos interesa, porque nosotros que hemos recibido el nuevo nacimiento, también somos del cielo. Sé que esta expresión no es muy popular hoy en día. Sé que algunos tomarán esa expresión como diciendo, este es un espiritualismo, esta es una huida de las realidades terrenas y de los problemas sociales o económicos que la gente está padeciendo. No hay ninguna huida. Hablar del cielo no significa eso. A ver, ¿qué quiere decir esto de que el que es de la tierra, es de la tierra y habla de la tierra? Las realidades terrenas aparecen nombradas en muchos otros lugares de la Biblia. En concreto, hay un salmo que lo explica muy bien, dice, el Señor ha dado la tierra a los hombres y en el cielo está su morada. Es decir, que el conjunto de nuestros deseos, temores, intereses, esfuerzos, se concreta en eso que aquí se llama tierra. Tierra. Es decir, que tierra está indicando no solamente realidades materiales específicamente, como puede ser, qué sé yo, el oro, el dinero, una extensión de terreno, por ejemplo, un lote que uno tiene. No, la tierra indica el conjunto de los intereses, las luchas, las búsquedas, los temores que tenemos los seres humanos y que intercambiamos con otros seres humanos. Por ejemplo, uno que es poderoso con un ejército, vence a otro que tiene un ejército pero de menor fuerza. Uno que es más astuto, le gana a otro que es quizás menos brillante. Esas disputas, esas negociaciones, esas transacciones que ocupan tanto espacio en nuestra vida, todo eso es lo que aparece comprendido dentro de la palabra tierra. Es decir, que ahí están también los múltiples imperios, los sistemas económicos, las doctrinas políticas que se van sucediendo una detrás de otra. Entonces, encontramos por ejemplo países que tenían un régimen monárquico, luego pasaron a un régimen comunista, luego pasaron a un régimen democrático, o encontramos también en la antigüedad imperios que se fueron sucediendo uno después de otro. Entonces, así encontramos que, por ejemplo, los caldeos vencieron a los asirios, luego los persas vencieron a los caldeos, luego el imperio helenístico venció a los persas, luego los romanos vencieron a los restos del imperio helenístico, luego los visigodos y otras tribus bárbaras vencieron a los romanos. Toda esa secuencia de victorias y toda esa secuencia de pugnas y de negociaciones, todos esos intereses que finalmente se quedan cortos frente al misterio de la muerte, todos esos intereses que no trascienden la muerte, eso es la tierra, eso es lo que significa tierra. Tierra es el conjunto de los intereses que a veces llenan la vida de las personas, pero que no logran trascender la muerte. Se murió, por ejemplo, Alejandro Magno, el fundador del imperio helenístico, y se acabaron sus intereses. Se murió Julio César, el gran emperador, algunos lo llaman dictador en Roma, y se acabaron sus intereses. Entonces, todo aquello que acaba con la muerte, todo aquello que ocupa muchas veces la vida de la gente, pero que acaba con la muerte, eso es la tierra. Y en cambio, ¿qué es cielo? Cielo es aquello que aunque administre, aunque tenga que ver, aunque se ocupe de cosas terrenales, como el dinero, el alimento, la enfermedad, la ganancia, sin embargo, tiene una mirada y tiene un beneficio o un daño que trasciende la muerte. De modo que, si toda tu vida está contenida en lo que va antes de la muerte, tú eres de la tierra. Y si lo único que tú estás aprendiendo es cómo sobrevivir y cómo sacar ventaja a los días contados que tienes sobre este planeta, tú eres de la tierra. Todo en ti es terrenal y sólo terrenal. Eso es lo que quería aquel filósofo famoso, Federico Nietzsche. Él quería eso exactamente. Decía él, sean fieles a la tierra. Pero Cristo tiene algo distinto que ofrecer. Hay algo más grande, hay algo más bello, hay algo más santo, hay algo en donde está el verdadero centro de tus anhelos y de la bienaventuranza que buscas. Y eso que empieza ciertamente en esta tierra y que tiene que ver con el manejo que tú haces de las cosas de esta tierra, pero que trasciende esta tierra, eso es lo que se llama enseñar sobre el cielo. Y eso es lo que nos trae Cristo. Es saber moverse en la tierra sin quedar atrapados por la tierra. El que sepa enseñarte eso, ese sabe del cielo y ese es Jesucristo.